no se olviden compartir y va a llegar para el trío bueno otro pleito yo no soy chismoso pero me gustan los cuentos de las otras los pleitos de las otras bueno por las historias que yo he escuchado en el mundo de las redes de las redes del música urbana dominicana el poeta callejero le ha dicho a Chado Blo que suelte ¡Suelta! dale tú eres duro entonces Chado Blo se ha cogido esto y le dice al poeta ¿cómo se llamaba él? lloró el poeta vamos a darle eso no lo hace eso no lo hace eso no lo hace eso no lo hace muy creative es 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 Primero fue rapero, ahora te dedico pa'l de barra pa' que siga en el suelo Filmate pa'l internacional, y ahora no eres ni local Un incluente que alcuna un huevo mensual Filmate pa'l internacional Y puso el logo de Universal ahí Ahora no eres ni local Un loco que pone un huevo mensual Y para quien lo que no tienen el término de poner un huevo Cuando tú haces una payasada La gallina ponedora Bad', damn Pregunta pa' ti salud mental, eso fue algo que siempre se continuó sobre el poeta Estaba medio totoito Estaba medio totoito, porque se estaba volviendo loco Esto que soy loca Mmmmm These niggas are not even playing right now. You know how Lapi Mozart would try. Como que, como que chinga ching su bien allá. Este fuerte y de chico ya. Oh, you want me to go? Oh, uff. Wow. Damn. Yo, yo no sé a quien le estoy tirando. Al revolucionario, al cristiano, no tiene nada. There's nothing in the banks. Damn. Mmm. Diez años sin pegar una. Que es lo que? Buen punto. El pobreta lloró. Dios mío. Ahora, me estoy gustando de los videos que está poniendo mucho de los memes que están como en viral y la está agregando. de los dos. Uff. Como fue BATTA? Yo no lo he hecho, yo no lo he hecho. Dale para atrás. No, eso no es. No, dale para atrás. No, dale para atrás. Tal vez lo he hecho o no. Vamos a celebrar, el rico hecho lo pongo yo. Nada más en diez años, una canción tuya se pegó. Mmm. Mmm. Este lo hice yo, que era tu suegro, me pasó un dinero, pa' que suelte a su hija y te mantenga de lejos ¡Guau! ¡Guau! Yo estuve con una pelita, dije que los papás, dije que le pagan los dedos, y yo te voy a dar tanto Te voy a dar tanto, porque suelte a mis en banda Ey, se pasó Y estaba roto usted que el poeta, yo Puede ser que sea verdad Pa' que suelte a su hija y te mantenga de lejos Soñéro, hombre, dueño de la emisora, más importante, más afirmate Ni así pudiste levantarte ¡Guau! ¡Esto era Antony Queen y a Cajardo le aconsejaste! Una pregunta a Edgar Cartier Ya tú le pagaste ¡Ya tú le pagaste! ¡Ya tú le pagaste! ¡Mmm! ¿Tú le debes a alguien? Edgar Cartier ¿Te escuchas? No ¡No! ¿Tú le dices quién eres de la foto o quién eres de la foto? Eh, Marví Ey Guau Tu hija no te sigue en Instagram y la mamá de Joan Fallon Diablo Te voy a dar un triste detalle Hace rato que la familia callejera te dejó en la calle Recuerda que el lápiz Tu ves los lápizitas Y los mozaritas Que son los fanáticos modelos del lápiz La familia callejera eran los fanáticos del poeta callejero Y lo dejan en las tres Que no hacen un coro con él O sea que no tiene ni fanático Ya ¡Guau! Ya un poco Tu vicio iba a dar una salsa en el estudio Y por qué me metí Nada más te dieron dos galletas ¡No disimules! Tú sabes que te duele ¡Para, se apaga! Dale para atrás que no me he llegado ¡Uh! El lápiz te iba a dar una salsa en el estudio Y por qué me metí Nada más te dieron dos galletas ¡Mmm! Te salvé de una paliza Pa' ayudarte Y después pone el sujeto Y diga ¡El diablo! ¡Jajajajaja! No disimules Tú sabes que te duele Lo último que escuché de ti Fue tu verso en la llueve Tanto que rogaste en el estudio Dando grito Y cuando se pegó Vino a lo foca Y te sacó del disco ¡Gaau! ¡Lloró! ¡El boeta lloró! Dale ¡Qué mirada! No te de lo que importa Porque si te menciono tu dinero y tu fama Esta canción fue la muy corta Díguen trayectoria caliente con everybody ¡Tú no tocas! Ni jaque mate, te compro un pal Yo voy a llorar por el poeta Ya El poeta no voy a llorar más Yo marido, estos son muchos Paco Soni que está llevando ya Cablo Pa' comenzar Y tu maldita madre para el poema Eh Medrano, vamos a hacer algo Coge uno de los parties que tenemos en la agenda ahí para el año entero Y pasa a hacerlo al POE Tu sabes que uno de nosotros son como seis de los del Vamos a ayudar al POE Gabriel, tu sabes que tu nada más tienes una sola persona que te quiere Una sola persona que te ama Que siempre va a estar contigo Y se llama nadie El machicle Yo digo para que poeta se buscan enemigos innecesarios O momentos de confrontaciones innecesarios En este momento de su carrera ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Ahora yo no necesito que el punte Ahora yo no necesito a todos A todos ellos generalizados de todos Y su maldita madre para el poema Yo no entiendo la verdad como un personaje así puede ganarse el hombro de tanta gente Jico El Craxi Cookie Drums Dj Wolf El Alcaltiel Mar B LR El Notol Lapi Consciente Don Salvador Dj Delio Dj Lobo No vale Sensation Ulloa Nipo Ya ni que era ni... Ni que era ni de Sina Ni de Sina Ni de Sina Cuenta suelta su... suelta su mano Oye Como que dicen Mejor que digan que aquí corrió o que aquí murió Para que lo chuepa Corre Corre Si tu no tienes... Oye Si tu no tienes nada que decir Si tu no tienes nada que decir No tienes para tirar Porque tu puedes encontrar una o dos cositas Porque tu no puedes encontrar una o dos cositas Porque tu no puedes encontrar una o dos cositas Porque el te tiro 500 Exacto eso es lo que sucede aquí Porque con una o dos cositas que hiciste Tu necesitas tener un almacén Pero Sería 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 clave Sería clave Mira como brilla mis ojos No lo ve Yo no sé muchos directores de Shadow Blow Ni yo tampoco Uno nunca sabe Uno nunca sabe Claro que uno nunca sabe Uno nunca sabe Uno nunca sabe Uno nunca sabe Pero mire Tu tienes que venir candelecho Porque el vino picante No No El vino pa Tuvelo Te acuerdas cuando nosotros hablamos Del lápiz Que dios Dale el cuotazo Para que ni responda Ese fue un cuotazo Para que ni responda Ese fue un cuotazo Para que el puente diga Tío que echas de un blog Vamos a dejarlo ahí Usted ganó Somos hermanos Vamos a grabar Vamos a grabar Esa canción que tu me querías mandar Vamos a grabar Tu le dices hermano mío Usted duro Eh Te acuerdas 10 años Cuando tu me hiciste esta canción Vamos a hacer otra Para pegarme de nuevo Ey Mató Como esta Si el poeta estaba apagado El poeta le quitó El inversor lo botó La planta la botó La vela le quitó los fozos Ey mató 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 Dios mío Lloró El poeta lloró El poeta lloró El poeta yo creo que ni llorar quiere Ey Ey Se pasó Se pasó Se pasó Se pasó No vengas así Diablo Pero usted pone una respuesta No vengas así No vengas así No vengas No vengas así Como así Suelta esa banda No vengas así Suelta esa banda No vengas así No vengas así Llévate de mí Como está la carrera del poeta ahora mismo No me voy a dormir Él tiene Pérdame tú Como el poeta tiene su carrera ahora mismo Eh Es A él le beneficia Tira Es que marito, yo te voy a decir una cosa, te voy a explicar, te voy a explicar, te voy a explicar No, no, explícame, sí, explícame No, 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 dime lo que tú dijiste primero ¿Que le qué? Que le beneficia, responde Te voy a explicar por qué ¿Ah, eso? Sí El puesto es lo que tenía que tirar primero No, no, pero óyeme, no, 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 entiéndeme por qué le beneficia Óyeme, pero... ¡Yo no! El momento de... El puesto de ayer me va a seguir grabando Pero óyeme, óyeme por qué le conviene a él responder Óyeme Óyeme, déjame expresar Óyeme, oye, cuando se ha dado la dieta por la correa A él le conviene responder Porque La carrera del poeta ahora mismo No está aquí que en el piso Está, eh, bajo tierra A él responder a esto Él sube a la tierra Tú me está entendiendo El que no tiene, no tiene sonido, no tiene nada Esto le coge algo Aunque le dé su cocotazo Pero, por lo menos Óyeme Por lo menos Coge alguna tendencia Hablamos de él Tú me te estamos hablando de él ahora mismo Si esta tira de los arros Yo no te hablo en el poeta Te hablo en el chado Y le estoy... Yo no te estoy hablando de el poeta Yo le estoy hablando a el poeta Suelta en su hermana Poeta, llévate de mí Responde Responde Te va a llevar de él Lleva... De negros party Tuviste lo que le hizo con Mosa y el lápiz Que se fue del lado de Mosa Suelta en su hermana Que él mismo te va a acabar Suelta en su hermana No, porque yo soy honesto Yo soy honesto Honesto de qué diablo Tú me estás hablando a mí El poeta puede venir con 500 Fue tanto Tú le he dicho Chado, te mató Puede ser ¿Qué puede ser, diablo? Yo sé lo que tú vas a decir Suelta en su hermana Responde Yo creo que él tiene que responder Es más lo que tú quieras Responde Tú estás en el centro de la tierra En el core En el core Allá, en el centro Yo creo que tienen que responder Consejo mío Responde Tú ves las chichigas Están así altísimas Y se van mal Y después vienen otras chichigas Con una gilet No importa Eso es lo que tú tienes que hacer Suelta en su hermana Suelta en su hermana Suelta en su hermana Bueno, bien Vamos a ver Los paris aquí Olvídate de lo culo Suelta en su hermana Llévate de mí Es muy así fumando hookah ¿Qué es fumando hookah del diablo? Suelta eso en banda Llévate de mí Suscríbanse No se suscriban nada tampoco Compadre, le estoy dando un consejo Díganle al poeta que responda El poeta Juga Si bota mucho humo El poeta responde No responde Oh shit, this is still recording Yeah I didn't even know Hey That wasn't even fair That was rough Let me get a little bit No responde Gracias.